Soña que vuelan a las estrellas y todos los pies se atreven a la tierra La vida robó su inocencia, intenta conquistar su sueño Cuando se muestra, cuando se muestra, lo que dice con toda la vida No hay costo de ser la resolución, su sana de una vida siempre descone O si usted no lo entiende al calor, su sana de incidencia Cada noche soña con flores, soña que vuelan a las estrellas y todos los pies se atreven a la tierra Susana la incidencia, cada noche soña con flores, soña que vuelan a las estrellas y todos los pies se atreven a la tierra La vida robó su inocência, todo lo entiende al calor, sucia de estar reimpostada En el mundo de la vida, en 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 la vida. Ni el padre, ni el hijo, ni el espíritu de Franco que anidan los dos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!